Bueno, grabando el vídeo de los juguetes en el espacio, de Buzz Lightyear en la Estación Espacial Internacional dije que me habían quedado muchas notas por decir sobre la Estación Espacial y es verdad, tengo muchas notas que decir tengo siempre que grabo una cantidad bastante importante de notas que no sé muy bien cómo meter pero he pensado que ya que la primera de la que me quedé con bastantes notas que he intentado resumir es la de las neveras, voy a empezar por esa entonces, si no sabes de qué te estoy hablando, todo esto viene de un vídeo anterior que puedes encontrar aquí el caso, cuando pensamos en neveras casi siempre pensamos en el invento moderno que tenemos ahora en casa y pensamos que es algo bastante reciente pero en realidad las neveras como refrigeradores son un invento que tiene un poco más de 100 años en 1913 que el Vinator sacó la primera nevera doméstica como la conocemos y aún así, ya a finales del XIX se creó la primera fábrica de hielo de la ciudad de Madrid y a mitad del mismo siglo, a mitad del siglo XIX, se estaban cerrando los pozos reales de nieve de Madrid que abastecían de hielo y de nieve comprimida, bueno, de nieve prensada a la capital de Madrid con nieve que traían de la Sierra de Guadarrama y se estaban cerrando estos pozos porque se estaban quedando obsoletos pero es que, si nos vamos incluso un poco más atrás, a principios del siglo XIX Jefferson se hizo su propio pozo de nieve en su casa porque estaba cansado de depender del sistema de suscripción que tenía que era un sistema en el que le traían todas las semanas un bloque de nieve prensada a su casa además, este pozo de nieve se lo hizo, entre otras cosas, porque la única vez que consiguió impresionar las delegaciones indígenas con la tecnología de la joven nación estadounidense fue cuando les sirvió en julio un vaso de vino con un cubito de hielo dentro estos pozos reales que decía que estaban cerrando en el siglo XIX vienen de muchísimo antes de que Jefferson tuviera el servicio de suscripción los primeros datan del siglo XVI y algunos todavía son visitables y estos pozos se ubicaban por una parte en la Sierra de Guadarrama y se traían después, por la noche, los bloques de nieve prensada a Madrid y todo esto lo he descubierto porque de ahí es donde viene la palabra nevera porque estos pozos y la gente que trabajaba allí dentro se les llamaban los neveros o neveras, si eran mujeres y es por eso que me alucina que en Madrid, bueno en España sigamos utilizando un arcaísmo como es la palabra nevera cuando lo que realmente estamos utilizando es un refrigerador así que queridos amigos latinos que estéis viendo este vídeo bueno y que digáis refrigerador, claro podemos discutir cuál es el mejor doblaje de los Simpson pero desde luego la palabra más precisa para hablar de este aparato que tenemos en casa es la que utilicéis vosotros creo que me he dejado todavía un montón de cosas que decir pero ya creo que me lo hemos dejado ahí porque si no esto va a ser horrible ay, los 50 está mal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!